Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Feliz Navidad. Recuerda suscribirte, activa la campanita y comparte y dale me gusta. Mensaje del Santo Padre a través de su cuenta de Twitter. Si de verdad queremos celebrar la Navidad, redescubramos el asombro ante Dios que se hace pequeño, que no nace en el esplendor de las apariencias, sino en la pobreza de un establo. Para encontrarlo hay que ir allí donde está, hay que abajarse, hacerse pequeño. Los invito a compartir y a mantener la oración por el Santo Padre y por la paz a nivel mundial. Feliz Navidad. Y que el Divino Niño Jesús nazca en su corazón y permanezca siempre. Amén. Dios los bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.